El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue, y lo metió en la cárcel, hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo pediste. No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos, hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea, y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar una propuesta de Pedro, que ya parecía generosa. Pero Jesús va mucho más allá. Perdonar setenta veces siete significa siempre. La parábola exagera a propósito. La deuda perdonada al primer empleado es ingente. La que él no perdona a su compañero es pequeñísima. El contraste sirve para destacar el perdón que Dios concede, y la mezquindad de muchos corazones que cuesta perdonar una insignificancia. Lo propio de Dios es perdonar. Lo mismo han de hacer los seguidores de Jesús. El aviso es claro. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es el nuevo estilo de vida de Jesús ciertamente más exigente que el de los diez mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿No es demasiado ya perdonar siete veces? ¿Y no será una exageración lo de setenta veces siete? ¿No estaremos favoreciendo que reincida el ofensor? ¿Y dónde queda la justicia? Pero Jesús nos dice que sus seguidores deben perdonar, como él, que murió perdonando a sus verdugos. Pedro, el de la pregunta de hoy, experimentó en su propia persona cómo Jesús le perdonó su pecado. En la Sagrada Escritura, encontramos que en tiempo del jubileo judío, esto comportaba el perdón de las deudas y la vuelta de las propiedades a su primer dueño. Nosotros tal vez no tengamos tierras que devolver, ni deudas económicas que remitir, pero sí podemos perdonar esas pequeñas rencillas con los que conviven con nosotros. Esposas y esposos que perdonan algún fallo. Padres de familia que saben olvidar un mal paso de sus hijos. Amigos que pasan por alto elegantemente una mala pasada. Religiosos que hacen ver que no han oído una palabra ofensiva que se le escapó a otro de la misma comunidad. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir, perdónanos como nosotros perdonamos. En el Sermón de la Montaña, nos dijo lo de ir a reconciliarnos con el hermano antes de llevar la ofrenda al altar y lo de saludar también al que no nos saluda. Ser discípulos de Jesús nos invita a grandes cosas. El gesto de paz antes de ir a comulgar tiene esta intención, ya que unos y otros vamos a recibir al mismo Señor que se entrega por nosotros. Debemos estar dispuestos a aceptar a nuestros hermanos, comprenderlos y perdonarlos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta setenta veces siete. Un feliz día para todos.